¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Seguimos con un nuevo consultorio de forma práctica, ya lo saben, didáctica para todos ustedes, para los que nos siguen a través de la voz de Asturias. Consejos para seguir optimizando la gestión de nuestros negocios, de nuestros comercios, del comercio, estudiando a través de la digitalización de este programa, DICA, a través del CETIC. Hoy de nuevo con Francisco Rojo, asesor de este programa. Vamos a seguir aprovechando las posibilidades que nos brindan, hemos trabajado en el diseño, hemos hablado también de tratamiento de datos, de logística, bueno, pero hay acciones que nos exigen, seguir revisando lo que hacemos al menos, a ver lo que nos cuenta hoy nuestro asesor, Francisco Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, encantado. Hoy vamos a conocer, nos abrimos a otro mundo, conocer otro mundo, vamos a saber cómo rellenar esas fichas, las de nuestros productos, por qué es importante, esto te lo preguntaré enseguida, tener una buena fotografía, por ejemplo, cuidar un aspecto como este, o qué acciones en redes, bueno, pues pueden complementar nuestra estrategia en venta. Nos has explicado tú en anteriores consultorios, además, lo importante que es saber lo que es una estrategia y después aplicarlo además correctamente. Te pregunto por claves, cuatro o cinco claves, pues para tener esas fichas de productos optimizadas, ¿cuáles te destacarías? Genial, bueno, y además ya me lo acotas y te lo agradecerán muchísimo la gente que nos está escuchando, que me digan, no, solo cuatro o cinco, no me digas más cosas. Bueno, hay muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta para tener una buena ficha de producto en internet. La primera de todas es esa palabra tan fea que todo el mundo detesta tanto y se llama SEO, tener un criterio SEO, ¿vale?, de posicionamiento orgánico. Tenemos que escribir y mi compañera Alma muchas veces habla de estos temas y en consultorios, tenemos consultorios también de SEO, que recomiendo a la gente que los vea, ¿vale? Hay que pensar en escribir para las personas, pero que no se entienda la máquina. Por lo tanto, tenemos que pensar en tener buenos títulos, tenemos que pensar en tener una buena estructura de subtítulos, de encabezados, de subtítulos, de contenidos, ¿vale? Pensando en que lo lean las personas, pero en que lo tienda la máquina. Así que, crítico pensar en SEO. Segundo, las imágenes. Las fotos y los vídeos son muy importantes. ¿Por qué? Porque somos personas y porque, aunque tengamos una buena ficha de producto, con mucha definición, nos gusta ver. Nos gusta, pues, ver si es una ropa, pues, que lo tenga probada una chica o un chico, ver cómo le queda, ver cómo combina con otros productos, ¿vale? Si tenemos un vídeo, nos aporta mucho, ¿vale? Vídeos cortitos, no hace falta que hagamos ahí un esfuerzo de hacer cosas muy grandes, pero los vídeos y las imágenes, pues, nos entran por los ojos, ¿vale? Tenemos, en tercer lugar, que hacer una descripción que sea atractiva, que sea lo que nos interese. Cuanto más detallada posible. Si entramos en temas de tallas, colores y demás, tener definido qué tenemos, qué no tenemos, ¿vale? Bueno, tener cuidado con estas descripciones. Ya sé que es costoso hacer las descripciones nosotros mismos y que es más cómodo copiarlos. Era la última que te iba a decir, pero no le gusta nada a San Google que copiemos cosas de los demás. Hay que, en la medida de lo posible, ser original y escribirlo nosotros. Y yo añadiría también el tema de las reseñas. Cuando vemos una ficha de producto, nos interesa mucho saber qué ha opinado o qué cree gente que ha comprado este producto antes que nosotros. Entonces, ese, bueno, pues yo he comprado esto, me ha gustado mucho, no me ha gustado, es bueno por esto, tiene estos defectos. Bueno, lo que opinan los demás es algo que realmente nos interesa. Sabemos, por lo tanto, lo que sí y lo que no. Es igual de importante ir en esas dos direcciones. Ahondando en este tema, en fichas, en hacerlas correctamente, en optimizarlas, al final tenemos ese margen de mejora, ¿no? Podemos estar siempre aprendiendo y siempre optimizándolas, ¿no? Así es. De hecho, muchas veces lo hemos hablado, ya no solo en este contexto de la ficha de producto, sino que todo lo que estamos haciendo en Internet es susceptible de ser mejorado, de ser medido, de ir variando. No podemos hacer una ficha de producto, dejarla ahí estática, salvo que, bueno, las fichas de producto tenemos que tenerlas en nuestra página web si tenemos ese producto, ¿vale? Muchas veces nos vemos que vamos a un portal web, intentamos comprar un producto y luego no existe. Esto debe estar, bueno, a la medida de lo posible, sincronizado con los software de gestión que tenemos en nuestra tienda. Las cosas que tengamos en stock, tenerlas habilitadas en nuestro sitio web. Las que no tengamos, que no estén en nuestro sitio web. Tener bien claro, pues, eso, el tema de tallas, colores, como te decía antes, si tenemos o no tenemos un tipo de producto y las fichas han de ser, bueno, pues, dinámicas, ¿vale? Esto no es solo subir una ficha, tenerla ahí y se acabó, ¿vale? Tenemos que trabajárnoslo un poco. Ya nos has destacado la importancia hace unos instantes de esa buena fotografía, de esas imágenes, porque claro, alguno dirá, sobre todo los más tradicionales, al final la virtualidad, lo digital, tiene el hándicap de no, bueno, pues, de no tener esa parte física, no poder ver, no poder tocar. ¿Cómo lo podemos sufrir? Pues, con confianza, ¿vale? Alguna vez salió este tema, yo creo que ya lo he hablado alguna vez contigo. Creo que cuando compramos a través de Internet, lo que tenemos es que ganarnos la, cuando vendemos a través de Internet, lo que tenemos es que ganarnos la confianza de las personas que nos están comprando. Esa confianza se muestra con transparencia, con realidad, con interacción con nuestra clientela. A veces no es solo estar en una página web y tener ahí una ficha de producto. A veces el cliente, a través de cualquier medio de comunicación con nosotros, de un chat, pues, quiere ver más, quiere saber más, quiere conocer más sobre ese producto. O sea, estar siempre ahí detrás de ese producto, estar siempre detrás de esa página web, contestando, interactuando en redes sociales, es súper importante. Eso es lo que nos va a dar la confianza y es uno de los criterios más importantes para que un portal web acabe vendiendo. Si detrás del portal web hay silencio, normalmente no va a funcionar. Al final hacemos todo esto, ¿no? Mostramos y vosotros, además, asesoráis, pues, en definitiva, para llegar a una meta o un objetivo que es vender más. Aplicado esto al comercio online, a este tipo de plataformas, si te pregunto ahora, pues, un comerciante, por ejemplo, ¿cuanto más ordenada tenga la web, voy a vender más, ¿cuanto más trabaje en ella para organizarla? ¿Esto se puede traducir en ventas? Ojalá. Cuanto más ordenado esté todo, va a ser mejor. Volvemos otra vez a enganchar con los criterios SEO. Cuanto más organizado tengamos nuestra tienda, mejor nos va a indexar el crawler, la araña de Google, que se va a pasar por ahí, nos va a dar más relevancia, nos va a subir en posiciones en los buscadores. Eso para Google es importante, eso para nuestros clientes que nos buscan en Internet es importante. No tenerlo bien hecho, desde luego, nos va a penalizar. Tenerlo bien hecho no es que nos vaya a poner por encima de otros, sino que ahora mismo es un criterio de mínimos. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que técnicamente tenerlo todo muy bien ordenadito para que Google nos ponga en el lugar que nos corresponde, pero luego no olvidarnos que somos personas. Y si yo tengo un catálogo de productos y es difícil para mí como persona navegar hasta el producto o el servicio que quiero contratar, pues quizás me pierda, ¿vale? Al final esto se llama usabilidad. Siempre hablamos de criterios de accesibilidad, usabilidad. La usabilidad es simplemente hacer las cosas fáciles. Somos personas y yo soy comprador. Pues si yo soy comprador y quiero llegar a un producto en dos o tres clics a lo sumo, no le debo complicar las cosas a mis compradores. Entonces, tenerlo todo ordenadito es bueno. Sí, siempre. Es bueno por criterios técnicos y es bueno por criterios de usabilidad y de poner las cosas fáciles a que nos quieren comprar. Y si seguimos hablando de ventas, esos textos orientados hacia SEO, esas fichas también detalladas de las que hablabas, ¿qué impacto tienen en esas ventas? Tienen mucho impacto. Tienen mucho impacto en el posicionamiento, en el llegar a y en el poder, en el tener al menos la oportunidad de comprarlo, ¿vale? Luego las ventas hay que, o sea, hay veces que estamos haciendo las cosas muy bien y no se produce. Muchas veces hablo de herramientas de medir, de analítica y cuando tenemos una página web tenemos que tener ciertas herramientas metidas como puede ser Google Analytics, como puede ser la Google Search Console. A veces la gente entra en nuestra página web y no nos acaba comprando. Tenemos que saber por qué no nos compra. Si alguien arranca un proceso de compra y no lo finaliza, pues puede ser que tenga inseguridad, que los medios de pago que les hayamos puesto no les den confianza, que no quieran meter su número de tarjeta, bueno, cualesquiera de esta casuística que puede ser muy extensa. Pero si no llegan a finalizar esa venta, nosotros tenemos que saber que realmente tenían intención de. Y esas cosas las podemos corregir. Con un buen sistema de analítica web podemos saber si la gente se nos va a la mitad de una transacción y eso puede ser corregido. Incluso podemos saber la gente que está navegando por nuestra página y saber que ha abandonado el carrito de la compra. Intentar ponernos en contacto con ellos y finalizar la compra de otra manera. Ya nos has hablado en alguna que otra ocasión de las reseñas, de la importancia también de tenerlas en cuenta. No sé si queda algún incrédulo que no le da todavía el valor que tiene, pero es importante, bueno, pues también ojear, mirar lo que se dice, lo que se comenta, las reseñas que quedan publicadas. Bueno, considero que es algo muy importante. Somos personas y nos gusta saber lo que opinan otras personas de un producto que ellos hayan comprado o que hayan tenido una experiencia de producto. La UX, la User Experience, otra vez volvemos con los anglicismos raros, es súper importante en una página web. El que nos sintamos cómodos en nuestra página web es súper importante. Cuando yo vaya a comprar, tengo que sentirme cómodo. Y si yo como vendedor no quiero poner opiniones de terceros, parece que estoy, bueno, dando cierto oscurantismo al producto que estoy vendiendo. Yo no tengo por qué tener ningún problema en que otras personas opinen sobre ese producto y a mí como comprador lo valoro. Si estoy vendiendo un buen producto, yo creo que es súper importante. Todos accedemos a ello y al final no deja de ser lo que hablamos muchas veces, poner los ojos y las orejas a ver cuáles son esas tendencias de compra, a ver cómo funcionan los compradores y darles lo que buscan. Sin duda alguna, las opiniones de terceros son muy importantes. Y cómo podemos, lo último que te pregunto, en relación a las redes sociales, cómo podemos aprovecharlas más, que se muestre mejor nuestra tienda online también a través de redes sociales, cómo podemos exprimir todavía más esas ventajas que nos ofrecen las redes. Bueno, yo creo que son muy importantes las redes sociales como complemento a las tiendas físicas. A través de las redes podemos atraer nuevos potenciales clientes, llevarlos a estos canales de venta, encontrar clientes que no podemos llegar a ellos simplemente a través de nuestra página web. Hay que definir la estrategia, soy muy pesado con este tema, pero en redes sociales también tenemos que tener una estrategia clara, tenemos que cuidar mucho el diseño, el cómo lo hacemos. Es muy fácil sacar nuestro teléfono móvil, tirar una foto a un producto, así de cualquier manera y subirla a internet. Realmente habría que ser un poquito cuidadoso. Si las chicas esto lo hacéis mucho mejor que nosotros, perdón por el comentario que puede resultar sexista, pero no lo es en absoluto. Creo que darle ese puntito, utilizar herramientas tipo Canva para editar un poquito las fotos, para hacerlas más bonitas, para ponerles textos, para tal, creo que es muy importante cuidar el diseño, organizarse bien en redes sociales, crear contenidos que se viralizan muy rápido en redes sociales con herramientas tipo Instagram o TikTok. Estos contenidos muy flash, tipo Reels, tipo Stories, funciona muy bien. Nos pueden compartir otro tipo de gente. Y en redes sociales hay que estar ahí escuchando, compartiendo, interactuando con seguidores, analizando resultados. Otra vez vuelvo al tema del análisis, del análisis, del análisis, incluso también saber lo que está haciendo nuestra competencia. Entonces yo creo que las redes sociales nos dan un aporte que ahora mismo no podemos prescindir de él. Creo que es el complemento perfecto para nuestra tienda online, escuchar a nuestra clientela, hablar con ellos, interactuar con ellos, incluso si somos lo suficientemente hábiles, conseguir que nuestros clientes pasen a convertirse en prescriptores de nuestro producto. Eso sería fantástico. Bueno, pues fantástico análisis, cargado además de consejos de aplicación práctica para todos los que nos siguen y en aras de conseguir con ese objetivo, esa meta de conseguir que expriman aún más las potencialidades de sus tiendas online, de su comercio online, pues para que aumenten en definitiva las ventas. Esto es algo importantísimo siempre, pero quizás todavía más en los tiempos que corren. Como siempre, consultorio práctico de la mano de Francisco Rojo, el asesor del programa DICA de Digitalización Integral del Comercio Asturiano. Gracias por los consejos, un gusto como siempre escucharte. Lo mismo, María. Gracias. Gracias.